Tal como lo advirtió la Secretaría de Salud, hay personas que están comprando medicamentos que supuestamente contrarrestan los efectos del coronavirus. Así lo confirman empleados de farmacias de la zona del santuario en Guadalajara. A raíz de algunas publicaciones en diferentes redes sociales se ha mencionado que diferentes medicamentos, entre ellos lo que es la citromicina, el plaquenil, que su contenido es hidroxicloroquina, ha destapado una demanda muy fuerte de estos productos, mismos que ante tal demanda se han agotado, al menos en lo que es esta zona, y tengo entendido que en muchas farmacias también. La Secretaría de Salud Jalisco y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios han advertido sobre el uso de medicina sin prescripción médica, es decir, no hay que automedicarse, pues hasta el momento no hay vacuna ni medicamento que pueda prevenir el coronavirus. No hay un argumento científico, algo que los avale, que sí contrarresten los padecimientos del virus, pero la gente al oírlo sí ha salido a buscarlos queriéndose prevenir de cierta manera. La citromicina tiene un valor cercano a los 150 pesos, en tanto que la hidroxicloroquina cuesta 350 la caja con 20 tabletas. Sin embargo, por ahora está escasa o no la hay. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.